Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra crónica de media sesión en SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos. Son las 14.33 y a estas horas pues tenemos una notable recuperación, muy importante recuperación, desde la zona de mínimos en Europa. El DAX ha llegado a los 12.328 y como vemos ahora está a 12.508 y hace escasos minutos pues incluso estaba en positivo. En este momento estamos con un poco de volatilidad porque se acaba de dar el dato de paro semanal, un dato de paro semanal bastante mejor de lo esperado. Las peticiones de subsidio han quedado lejos, a la baja, de lo que esperaban los analistas y ahora pues estamos con los bandazos típicos tras la publicación del dato. La gran clave de la recuperación pues ha estado en una noticia sobre medicamentos, en el hecho de que una empresa independiente pues haya dicho, una entidad independiente haya dicho que la vacuna de AstraZeneca Oxford tenía una fuerte respuesta inmune sobre los pacientes que, sobre los que se están ensayando. Esto ha animado bastante a las bolsas que no estaban con un buen ánimo, pues muy presionadas por los problemas del virus que están haciendo mucho daño a Europa y también por las enormes dudas que generan los políticos norteamericanos ahora mismo en sus deliberaciones o en sus negociaciones sobre si va a haber plan de ayuda ya o no. Nadie dice que no lo vaya a ver, pero cada vez hay más voces que dicen que es totalmente posible que el plan de ayuda llegue después de las elecciones. En los últimos minutos, conforme los americanos están volviendo al trabajo, hay numerosas declaraciones al respecto y todas siguen en la misma línea. En suma, no son negativas, son optimistas todos, creen que sí que se va a poder hacer, pero todo el mundo dice que no sabe si será después de las elecciones o incluso ha habido por ahí algún comentario diciendo que tampoco se sabía si se va a votar al final un mini plan o un plan grande. Esto solo se lo he escuchado decir a un par de senadores, no sé hasta qué punto, porque los demás no van por esa línea. Eso sí que podría ser una decepción para el mercado si se votara un mini plan, salvo que se votara ahora un mini plan y posteriormente el plan grande. Si solo es el mini plan, definitivamente sería una decepción, pero bueno, no creo que los tiros vayan por ahí. Estamos además ante la confirmación en numerosos estudios, lo tenemos todo publicado en portada, que demuestran que las ventas han sido muy agresivas en Estados Unidos en los últimos días y parece ser que parte de los papelones que hemos visto se deben a factores estacionales como las ventas fiscales que muchos grandes fondos y muchas grandes manos fuertes realizan tradicionalmente en esta parte del año en octubre. Tenemos publicada en portada también varias pautas estacionales en las que se ve que normalmente esto pasa casi todos los años y en la última semana de octubre y durante todo el mes de noviembre lo que se tiende es a subidas bastante claras una vez que se libera el mercado de esta lluvia de ventas. Si recuerdan, no parábamos de comentar esas órdenes mock que nos mostraban día tras día, papelón, 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 esos mercados oscuros donde no se veía tampoco pues muchas posibilidades. Entonces fíjense si las ventas son potentes que Bank of America que publica un estudio sobre lo que hacen sus propios clientes dicen que la semana pasada las ventas de sus clientes de todos sus clientes institucionales, hedge fund y clientes privados fueron las mayores en una semana desde el año 2018 y las terceras mayores desde el año 2008. Así que pues ya veremos qué pasa con ese asunto. De momento el plan de ayuda sigue siendo el catalizador número uno para Wall Street a corto plazo pero hay que andarse con ojo porque si el mercado aparenta una cierta decepción además de que hay muchos soportes por ejemplo 3.400 se va a encontrar el S&P 500 con la media de 50 que es un nivel muy importante y que le cuesta siempre mucho pasar además de que hay muchos soportes hay muchas recomendaciones de bancos de inversión de comprar en las bajadas y hay muchas expectativas sobre estas pautas estacionales que estamos contando y sobre que el momento que el mercado se libere de estas ventas podría dar un tirón y además la duda es cuándo va a empezar a descontar el mercado que de momento no lo ha hecho que el plan de ayuda sí va a llegar aunque sean dentro de 15 días o de 20 días. En suma, mercado muy complicado para operar cuidado con operar por fundamentales hay que operar por técnico y por técnico, aunque esté un poco mustio Wall Street en los últimos días aún no ha cambiado ese impulso alcista que inició desde que rompió el hombro cabeza hombro invertido tampoco el geste muy brillante pero tampoco está bajista en este momento Europa desgraciadamente pues sigue completamente en lateral y sobre Europa tienen puesto en portada otro artículo que a nosotros nos ha impresionado mucho y es una encuesta que se ha hecho a nivel pan-europeo en el que el 55% de las pymes dicen que pueden cerrar en los próximos 12 meses si las cosas no cambian con un nivel de quiebras pues realmente espantoso no sé si se hacen una idea de lo que significa una cifra como esta de lo que puede suponer a nivel de morosidad bancaria cuidado con el sectorial bancario europeo aún y la que nos queda por delante nos queda una pues muy dura muy difícil y no es de extrañar que las bolsas europeas pues en lugar de seguir las subidas recientes de Wall Street pues se han limitado a moverse en lateral analizamos todo con más calma al cierre muchas gracias 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 ¡Gracias!